Bueno, y a propósito de eso, Julio, ¿qué hay de cierto en que vos sos el creador de la trova dobleteada? Voy desde el principio, me va a regalar 5 o 6 minuticos para poderle contar la historia desde el principio. ¿Se acuerda que yo le dije a un señor Milagros Medina? Sí, sí, en San Cristóbal. Después de que yo participé en los festivales de la trova, Milagros Medina fue y me buscó a mi casa. Le digo, venga, es que aquí en San Cristóbal no hay trovadores. El único trovador que hay aquí en ese pueblo es un único trovador, un mustillo. ¿Mustillo por qué no trovamos juntos? Un ciego y un cojo. Por ahí hay una película de Hollywood que es un ciego y un sordo. Oye, un ciego y un cojo. En esa época Milagros, no sé si todavía, para tomar aguardientico estaba solo. Ciego y borracho. Yo lidiando con Milagros invidente y borracho. Y yo con la media bobadita de 14 o 15 años, lidiando con Milagros que ya era adulto. Pues hermano, en ese pueblo éramos la sensación. Porque Milagros, muy buen músico, canta muy bonito la trova. Y con el triplecito y él también toca acordeón. Y nos fuimos a recorrer veredas de ese pueblo de San Cristóbal y nos llevaban a algunos sitios a trovar. Una vez me dice Milagros. Ve, yo tengo una trova que la hago con este ritmo de esta canción de Gildardo Montoya, que es El Arruinado. Por fin me llegó la suerte, me cayó la lotería. Ya salí de aquella ruina tan horrible. Entonces, yo hago una trova con este ritmo. Ven y hagámosla. Y entonces empezamos. Hagamos pues una trova, estimado cachetón. Ah, está buena. Y venga que en esta noche yo le doy con el bastón. Arránquele pues Milagros que ya vamos a empezar. Y esta trova Montoyana ya la vamos a regar. Así la bautizó, trova Montoyana. ¿Por Gildardo Montoya? Porque era una canción de Gildardo Montoya. Entonces, cuando íbamos a hacer trova, le hacíamos la sencilla. Entonces, vamos a hacer la Montoyana. Ah, sí, vamos a hacer la Montoyana. Entonces, ya sabíamos por dónde era que íbamos a arrancar. ¿Eso es qué año más o menos, Julio? Estamos hablando del año más o menos 80. 81. Sí. ¿Sí me entiendes? Sí. Ahí empezó todo. La trova Montoyana con Milagros Medina. Yo de San Cristóbal me fui a vivir a Itagüí. Nosotros nos trasladamos de San Cristóbal a Itagüí, a un barrio que se llama Playa Rica. En el barrio Playa Rica yo conocí al señor Iván Guerra, el famoso caporal. Fue mi segundo papá. Yo vivía ya en la casa de don Iván. Entonces, yo llegué y le llegué con la idea a don Iván. Le dije, ¡Guerra! Mira, yo con Milagros hacía esta trovita allá en San Cristóbal que le llamamos la Montoyana. Y empecé a cantar. Y el viejo ya cogió con el tip y le cambió el sonzonete. Porque esa del arruinado es en tono menor. Entonces, Iván Guerra le cambió el tono. Le cambió el tono. A mayor. A mayor. Ah, ok. Le cambió el tono a mayor. Entonces, con esa trova, el hombre quedó fascinado. ¡Eh! ¡Qué trova tan buena! Y la seguimos llamando la trova montoyana, trova doble. ¿Y eso fue más o menos el caño? ¿Por ahí 82 ya o 81? No, eso fue por ahí año 84, 85. Y con eso trovamos mucho tiempo. Llegó ya. Eso ya, por ahí la trova o leteada no la conocía nadie. Solamente los que nos escuchaban por ahí en algunos eventos. Porque en festivales nunca se llegó a escuchar. Eso, nada. Llegó la época que se creó la tienda de Mario Tierra. Sí. Que la primera fue en La Estrella. La primera tienda de Mario Tierra fue en el barrio San Agustín de aquí de La Estrella, de aquí donde estamos en este momento. Eso fue furor. Sí. Eso era el sitio de moda del momento, de la época. Sí. Ahí fue donde, cuando se inauguró la tienda de Mario Tierra, ahí fue donde Iván Guerra le llevó la idea a Mario Tierra. Mario, yo con el cachetón. Entonces viene el milagros. Iván Guerra y yo, y ya Iván Guerra le pasa la idea a Mario Tierra. Le dice, Mario, nosotros hacemos esta trova. Se llama la trova montoreana. Entonces ya Mario le cambió el ritmito, porque Mario en esa época tenía un grupo, ya muy bien formado, que se llamaba, creo que era Mazamorra Estéreo. Mazamorra Estéreo. Mazamorra Estéreo. Entonces con ese grupo, cogió Mario y adaptó la trova dobleteada ya con bajo, con guitarra eléctrica y con toda la vuelta y eso armó una trova espectacular, la trova dobleteada. Le puso ya el ritmo que tenemos ahora. ¿Y quién le puso el nombre de dobleteada? Y la trova dobleteada, el nombre, ya se lo puso Mario Tierra. Ya Mario Tierra la bautizó trova dobleteada. Y así se quedó la trova dobleteada. El bautizó, el nombre de la trova dobleteada lo dio Mario Tierra. Y ahí... Para inaugurar la tienda de Mario Tierra, que con esa trova inauguramos.